Este fin de semana se disputó la jornada 15 del torneo Apertura 2021 del fútbol guatemalteco en donde tuvimos partidos bastante importantes, interesantes, partidos bastante cerrados ya que hay que tomar en cuenta que todos los equipos están tratando de disputar de principio a fin los 90 minutos y tratando sobre todo sumar tanto local como visitante. Esto hace que los partidos sean bastante cerrados y tengamos partidos a la vez bastante emocionantes. Los resultados de este fin de semana fueron los siguientes, el Deportivo Achuapa derrotó al Deportivo Cobán Imperial 1 por 0 jugando como local, mientras tanto Comunicaciones derrotó 2 por 1 al Deportivo Malacateco, por su parte el Deportivo Estapa hizo lo propio y derrotó 1 por 0 al equipo de Municipal. Mientras tanto en otro partido bastante cerrado, el Club Deportivo Solola empató como local 0 por 0 ante el Deportivo Guastatoya, mismo resultado que obtuvieron el Xelajú Mario Camposeco jugando como local que empató 0 por 0 ante Santa Lucía con su mal guapa el campeón nacional. Y por último ya cerrando lo que es esta jornada, el Club Social y Deportivo La Nueva Concepción derrotó 1 por 0 al Antigua GFC. Importantes resultados los que se vieron este fin de semana en lo que es la Liga Nacional del Fútbol Guatemalteco. Luego de disputadas 15 jornadas, la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera, en el primer lugar Antigua GFC con un total de 32 puntos, segundo lugar Comunicaciones con 30 puntos, tercer lugar Santa Lucía Cotsumalguapa 27 puntos, cuarto lugar Malacateco 21 puntos, quinto lugar Municipal 20 puntos, sexto lugar Deportivo Estapa con 20 puntos, séptimo lugar Xelajú Mario Camposeco con 20 puntos, octavo lugar Cobana Imperial con 18 puntos, noveno lugar Deportivo Sololá con 17 puntos, décimo lugar Deportivo Achuapa con 14 puntos, onceavo lugar La Nueva Concepción con 14 puntos y en el último lugar sorpresivamente el Club Deportivo Guastatoya con 12 unidades en el último lugar. Esto fue lo que nos dejó en cuanto a las estadísticas, el torneo de lo que es la apertura 2021 del fútbol guatemalteco, luego disputadas 15 jornadas. Algo muy importante destacar en esta jornada es que el jugador guatemalteco Oscar Santis volvió a anotar con comunicaciones, luego de haber anotado en Liga con CACAF, tres goles a mediados de la semana al Deportivo Zapriza. También lo más lamentable de esta jornada hay que hacer mención que el jugador del Club Social y Deportivo Municipal John Méndez sufrió una terrible lesión este fin de semana que lamentablemente se perderá prácticamente lo que resta del presente torneo. No cabe duda que fue una lesión bastante grave, bastante difícil, sin embargo se espera que este futbolista pronto pueda estar de regreso en los terrenos de juego ya que es muy importante para el Club Social y Deportivo Municipal y sobre todo pensando en el futuro de selección guatemalteca.